¡Hola, hola chiquis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Bueno, hoy vengo a traeros un tutorial que ya era hora. Y el tutorial es el de este maquillaje que estáis viendo. Es muy facilito, muy veraniego. Así que nada, si queréis ver cómo se hace, pues quedaros a ver el vídeo. Espero que os guste y nada, si os gusta, pues obviamente espero un like muy grande. Y si sois nuevos por el canal, pues que os suscribáis en el botoncito rojo de abajo, ¿vale? Un besote, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!